Hola, soy Eri Bonilla, creador de esta página web funcionestribonométricas.com Continuamos con el estudio de los ángulos trigonométricos Ahora vamos a ver los ángulos especiales Y dentro de los ángulos especiales hay varios tipos de ángulos El primer ángulo que vamos a estudiar es el ángulo revolución El ángulo revolución Dentro de los ángulos trigonométricos, ¿no? ¿Qué cosa es un ángulo revolución? Dice que un ángulo revolución es aquel ángulo cuyo lado inicial Coincide con el lado final Después de una cierta cantidad de vueltas O después de una cierta cantidad de rotaciones Es decir, este es el eje, este es el rayo Este gira, ¿verdad? Este es el lado inicial El lado inicial gira este rayo Y coincide con el lado final Después de una determinada cantidad de vueltas O determinada cantidad de rotaciones Entonces, dibujémoslo por acá Digamos, este es el rayo O, A Entonces, este rayo O, A Vendría a ser el lado inicial Esto viene a ser el lado inicial ¿Bien? Entonces, este rayo gira Este rayo va a girar Digamos, ¿no? Este rayo va a girar así Puede girar así O puede girar así ¿No? Es decir, puede girar en sentido contrario A la manija del reloj Y si es en sentido contrario Sabemos que es un ángulo positivo Y si gira Puede girar también en sentido O en el mismo sentido De la manija del reloj Es decir, así Y si gira así Ya sabemos que es un ángulo negativo ¿Bien? Entonces, este va a girar Tantas vueltas ¿No es cierto? Tantas vueltas De tal manera que El lado inicial Va a coincidir Con el lado final Después de una determinada cantidad de vueltas O determinada cantidad de rotaciones Entonces, mejor dibujámoslo así Este es el punto inicial Este va a girar así Mirá Va a girar así Una vuelta Dos vueltas Y puede dar n vueltas Tres vueltas Y así sucesivamente La cosa que Parte de aquí Y termina aquí mismo ¿Te das cuenta? Partió de aquí Da una vuelta Dos vueltas Y termina acá Entonces, el lado inicial Es igual al lado final Es igual al lado final Parte de aquí Y termina acá ¿Cuántas? ¿Le puede dar cuánto? N vueltas Le puede dar n vueltas Donde n Ya sabes que es un número Tiene que ser un número entero No puede ser 0.5 o media vuelta ¿No? Y n También debe ser Diferente de 0 Al menos tiene que dar Una vuelta No puede quedarse acá Al menos tiene que dar Una vuelta ¿No? N tiene que ser Diferente de 0 Puede ser 1 Puede ser 2 3 4 No puede ser decimal ¿Bien? Eso viene a ser Un ángulo de revolución Repaso Un ángulo de revolución Es aquel ángulo Cuyo lado inicial Coincide con el lado final Acá Después de dar Una determinada cantidad De revoluciones O una determinada cantidad De vueltas ¿Bien? Soy Eri Bonilla Creador de este Del programa de entrenamiento Mi hijo con buena nota En mate.com Y también de otras páginas web De geometría Trigonometría Álgebra Y de otros temas Específicos De la matemática Así que si no tienes inconvenientes Con alguno de estos temas Te invito a que visites Estas páginas web ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Un ángulo de lo que más te ha gustado? Gracias por ver el video.